Compatriotas, un saludo muy cariñoso desde Naranjo. Vine a rendir cuentas y afirmarle a las poblaciones de Occidente, San Carlos y la zona norte del país que la carretera a San Carlos y de San Carlos de vuelta es una realidad. Vinieron el ministro de Hacienda que dijo, están todos los recursos ya listos con el Banco Interamericano. Vino el ministro del Ambiente a decir que ya no va a haber ningún tema ambiental como el Humedad de la Culebra que nos trabó por años. Vino el ministro del MOP y su equipo a presentar la línea de tiempo para terminar esto en el año 2026, luego de más de 50 años de espera. Todo está listo, rompemos tierra en agosto del año entrante, vamos a trabajar. Aquí se olvidó el olvido y el abandono de este proyecto. En años y pocos meses me siento orgullosísimo que hemos logrado romper todos los obstáculos, que hemos logrado romper todos los no se puede, todos los es cuento y es humo y que nos estamos moviendo sobre pasos firmes. Esta zona del país lo merece, como merecen todas las zonas del país, desarrollo y crecimiento. Muy orgulloso, vamos muy bien. Muchísimas gracias y Dios los bendiga.